No me salpes la boca, no. Tía, 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 no, 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 es que no, no es momento de rezar, no, por favor disculpen a mi tía, que pena. Lo que pasa es que es un poco mocha, lo que pasa es que está aburrida porque mi tío no se la... No, no, no le hace caso, no le hace caso. No, 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 no. Ah, bueno, ella es mi mamá, ella es argentina, él es mi papá. Él no, no, es argentino, se está dando cuenta. Papá de Toledo, un dragón pito. Vale, le brocho. Gracias. Bueno, es hora de que ustedes pidan perdón por todas las cosas que luego escriben. No, 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 no. ¡Oye, parate, mamá! ¡Ey, stop, stop, stop! ¡Ey, stop, stop! ¿Qué pasó? ¡Ay, prensa aquí! ¡Ey, por favor! Hola, ¿cómo estás?